El Zodíaco Hermético de Joffre Bozekart El simbolismo circula por las venas de todas las civilizaciones. Situado más allá del razonamiento y de la doctrina, nos ofrece la llave de oro que abrirá el cofre de maravillas que se encontraba en posesión de los sabios. Gracias a él, veremos surgir la energía que hace indestructibles las expresiones del arte sagrado. Es una piedra inmutable que ni los vientos ni las tempestades de la historia pueden mover. El simbolismo es una herramienta capaz de ser utilizada para la exploración del alma humana. Pero, ¿de qué modo pueden los intérpretes de un siglo XX en el que el símbolo es tan sólo una curiosidad, introducirse en el alma de las pasadas civilizaciones? ¿Cómo puede establecerse el sentido de la palabra símbolo y comprobar sus múltiples resonancias con el hombre y su naturaleza divina? El símbolo es una ciencia, igual que la física y la química. Aún cuando en nuestros días no se enseña en las universidades, responde a una gestión que es a la vez histórica, psicológica y espiritual. Histórica por la necesidad de seguir la existencia de un símbolo desde su más remoto origen hasta sus más recientes expresiones. Psicológica porque el estudio y la comprensión del símbolo exige nuestra participación. Sería difícil imaginar a un marino que se contentara con estudiar la mar en unos libros y que no subiese nunca a bordo de un barco. Del mismo modo, necesitamos experimentar la vida encerrada en el arquetipo, tomando contacto directo con nuestra psiquis. Espiritual, porque todos los pueblos sintieron el signo como una antena inmensa destinada a captar los aspectos más misteriosos de la vida. El símbolo no es una clave que se aprende de memoria o una fórmula que hay que recordar. Es una alquimia constante en el alma del que lo evoca, dando acceso a un conocimiento imposible de encontrar en otra forma y que permite el paso de la materia al espíritu, demostrando que en todo tiempo y en todo lugar reina siempre una misma unidad. Tal vez, los símbolos más universalmente conocidos son los del zodíaco. El nombre zodíaco proviene de zoí, vida, y diacos, rueda. El principio elemental de esta rueda de vida se halla en el uróboros, o serpiente que se muerde su propia cola. Respecto a la antigüedad de los símbolos zodiacales, generalmente representados por animales, podemos remontarnos a épocas milenarias, como lo demuestran las pinturas rupestres de la cueva de Arce en Cádiz, mapas celestes en los grabados pétreos de Eirados Mouros en Galicia, en el dolmen de Albao en Portugal, así como en las culturas mesopotámicas, Egipto, en el templo de Denderá, Persia, Judá, India, Tíbet, China, América, Grecia, y los países del norte de Europa, entre otros. En el aspecto concreto de su relación con el ciclo de la existencia humana, lo vemos plenamente caracterizado en las sagradas escrituras por las doce tribus de Judá, o sea, los doce signos del Zodíaco, en los que se dividen y encuentran todos los seres humanos. Cada uno de estos doce signos aporta su propia influencia en su doble aspecto, superior e inferior, positivo y negativo. Trataremos de penetrar en el alma de los arquetipos contenidos en los dibujos zodiacales de Jofra Bosekart, los que estudiaremos siempre relacionados con la Gnosis, develada por el venerable maestro Samael Aumbeor. Es obvio señalar que cada uno de los doce signos zodiacales está relacionado con uno de los periodos mensuales y en su conjunto con el año solar, que inicia su recorrido en la primavera, con el mes de marzo y el signo de Aries. Este signo es símbolo del fuego creador, del fuego sexual, de la alquimia, el que vemos en varios motivos del dibujo. En la anatomía oculta, Aries rige la cabeza. El planeta que lo gobierna es Marte y su regente, Samael. Marte es el dios de la guerra y el divino mensajero de la energía vital, cuyo signo astrológico hermético vemos en la parte superior derecha. El perfume de Aries es la mirra y el color el rojo. El metal es el hierro, el que vemos rodeando todo el diseño. La palabra clave de Aries es acción. Es por eso que vemos a un guerrero que porta en su diestra el fuego primordial. Aries significa el rayo o causa inicial que surge de la cache o aguas caóticas primordiales. Como todo guerrero, éste lleva su armadura, que es la protección física del cuerpo y que simboliza también su defensa espiritual. Su capa o manto tiene el mismo sentido de protección. Este guerrero sostiene un escudo. Dice el gran maestro Paracelso que lo semejante se cura con lo semejante. Así, los escudos de San Miguel suelen tener alas membranosas similar a las alas del demonio, que en este caso está en el yelmo del guerrero. En efecto, en el centro del escudo, la imagen de Lucifer. Si observamos detenidamente el rostro del guerrero y el de Lucifer, podremos percibir que ambos tienen la misma expresión. Lucifer es el fuego de origen divino, el daimon citado por Sócrates, el antiguo Kumarat, pero caído en la degeneración y en la horrible fealdad a causa del pecado original, la caída sexual. Sus cuernos representan su propia potencia, así como el creciente y el menguante lunar. Lucifer es escalera para subir y escalera para bajar. El secreto de la gran obra consiste en saber robar el fuego a Lucifer. Esto es precisamente lo que indica el guerrero con su andar impulsivo. Este sostiene el fuego en su mano derecha, dando un sentido positivo, pero este impulso, gobernado por instintos sexuales incontrolados, debe ser aún correctamente polarizado con la fuerza psíquico-química del carnero. El célebre alquimista Irineo Filaleteo nos asegura que ese fuego puro y secreto se encuentra en el vientre de Aries o del carnero. El carnero, símbolo de Amón Ra, el Cristo cósmico entre los egipcios, representa el mismo poderigno que se encuentra en el sexo. Tomando en cuenta que Aries es el comienzo, debemos entender que este guerrero representa también el fuego de la gran obra en su estado virginal mineraloide. ¿Qué haría el alquimista sin el impulso de Lucifer? De esta manera, el adepto trabaja al comienzo con el fuego tosco, hasta que al fin, Lucifer, una vez blanqueado, devuelto a su belleza original, se convierte en el carnero, siendo uno con él. En contraposición, detrás del guerrero, vemos a una mujer que lleva el fuego en la mano izquierda, va vendada y camina sin rumbo. Esto indica que quienes no saben utilizar la energía ígnea o fuego sexual para su propia liberación, son ciegos, que no ven las grandes realidades de la vida y de la muerte, y de la cuna al sepulcro, llevan una venda en los ojos. Nacen y mueren sin saber por qué. Vemos también la representación del arcano número uno del tarot. El arcano número uno es el mago, lo que inicia, la unidad, el espíritu divino de cada persona, el real ser interior, atributo esencial del signo de Aries. El mago sostiene en su mano derecha una antorcha, emblema de la verdad y del fuego sagrado que arde en la columna vertebral. Con su mano izquierda señala a tierra, indicando que es a través de él que todo lo inmanifestado se revela, que tiene dominio sobre la ciencia. Sobre su cabeza resplandece el signo del infinito, el santo ocho, que representa a los ojos del ser. El signo del infinito es muy importante, porque define y enlaza las corrientes magnéticas que se establecen entre el hombre terrenal y el espiritual. Algo más arriba, hay doce estrellas que representan las doce facultades del hombre, es decir, los cinco sentidos más los siete chakras desarrollados o centros magnéticos en la anatomía oculta del ser humano. Frente a él, hay un altar de piedra que alude al sexo en su sentido trascendental. Sobre el ara hay varios elementos. Una vara o báculo, que es el signo de la columna vertebral. Una espada, que alegoriza al falo masculino y al fuego. También una copa, o cáliz, que es el símbolo del eterno femenino, del dioni y del cerebro humano. También un pentagrama, símbolo del hombre autorrealizado. El mago necesita trabajar con todos estos elementos precisamente para que lo inmanifestado se haga realidad en el mundo de las formas. Detrás del mago descubrimos una gran roca con una puerta. Esta gran roca es el sexo, la piedra a ficadores del templo y que es la puerta a todos los misterios de la naturaleza. Al fondo se divisan volcanes en erupción, atributos del fuego y de Samael, regente del planeta Marte, rey de los volcanes y de los terremotos. Si damos una mirada general al conjunto, veremos algunos cardos. Estas son, por su naturaleza espinosa y áspera, plantas marcianas, y junto a ellas, una salamandra. Se atribuye a la salamandra un carácter ígneo. Ella es en sí misma el espíritu del fuego. La palabra salamandra en latín viene de sal y mandra, que significa establo y también cavidad en la roca, soledad, eremitorio. Salamandra es, pues, la sal de establo, sal de roca o sal solitaria. En conclusión, esta sal, espíritu o fuego, nace en un establo o en la cavidad de una roca. ¿Son necesarias más concordancias? ¿No es acaso Jesús, el cordero inmolado, quien nace en una gruta en Belén? ¿No es Dios mismo, bajo su envoltura carnal, quien dijo, yo soy el espíritu y la vida, y he venido a prender fuego a las cosas? En síntesis, este grabado de Aries indica el trabajo inicial con el fuego sagrado, la materia oculta, secreta, de los antiguos adeptos. En la parte inferior, el signo característico de Aries. Tauro Tauro, el segundo signo zodiacal, expresa la fuerza evolucionada de Aries, el fuego filosofal, es decir, simboliza la fuerza agresiva primaveral del carnero en un grado de mayor intensidad. También integra las funciones de fecundación y creación, lo mismo en su aspecto victorioso que en el de su inmolación o sacrificio primordial, cual en el mito de Mitras, pues de su cuerpo nacen todas las plantas y hierbas que adornan la tierra con su verdor, y de su simiente todas las especies animales. Esta idea del toro animando con su fuerza las formas de todas las esferas está arraigada en multitud de mitos. La tradición esotérica lo considera como animal emblemático. El sacrificio del toro expresa la penetración del principio femenino por el masculino y del húmedo por el ignio de los rayos solares, origen y causa de la fecundidad. En efecto, en la escena central vemos un toro blanco y sobre su lomo una bella mujer que lleva una lámpara con el fuego encendido y sobre su cabeza la estrella de la mañana, el planeta Venus. Esta imagen alude en su sentido mitológico al rapto de Europa. Dice la antigua mitología que Júpiter, el padre de todos los dioses, vio desde la ventana de su palacio una bella doncella que retosaba con sus amigas y decidió tomarla por esposa. Entonces tomó la figura de un toro blanco y llegándose hasta ella se arrodilló a sus pies. La doncella le puso entonces una guirnalda de flores en su cuello y luego montó sobre su lomo. Pero al instante, el toro salió corriendo y ante la consternación de Europa saltó al mar con la doncella aún sobre él. Pero el toro, cabalgando sobre las olas con gran suavidad, llegó a la orilla opuesta donde se le reveló en todo su esplendor. Pues bien, la alegoría nos enseña que Júpiter, y o Peter, el padre de los dioses, es el Cristo cósmico, como el buey Apis representa a Osiris en la tierra de los faraones. Él tiene el poder de raptar el principio femenino mercurial y de cabalgar sobre el mar de los filósofos. Pues, considerado desde su punto de vista alquímico como figura de carácter práctico y puesto que el toro y el buey están consagrados al sol, como la vaca a la luna, representa el azufre, principio masculino, dado que el sol es llamado metafóricamente por Hermes padre de la piedra. El toro y la vaca, el sol y la luna, el azufre y el mercurio, son pues jeroglíficos de idéntico sentido y designan las naturalezas primitivas contrarias que se contienen unas en otras. Por eso el buey lleva en sí a la doncella, es decir, el azufre contiene al mercurio, mientras la doncella, atributo del mercurio o materia prima de los sabios, porta en su diestra el fuego, elementos primeros que el arte extrae de los cuerpos mixtos imperfectos. Sobre ellos, la imagen de Eros, el auténtico maestro y señor de la gran obra. Formando parte del séquito de Venus, la diosa del amor, el pequeño dios alado, lleva consigo sus armas mágicas con las que enciende las pasiones humanas. Eros, el auténtico conciliador de la gran obra, lleva dos palomas blancas. Estas son sin duda la caracterización arquetípica del Espíritu Santo. En el terreno alquímico, estas son las enigmáticas palomas de Diana, que descansan siempre en los eternos brazos de Venus. Ambas simbolizan al doble mercurio de los sabios o disolvente universal. De ellas, se obtiene la famosa leche de los pájaros, de la que los filósofos griegos hablaban como de una cosa muy rara. Y debemos convenir en que es preciso ser un elegido de la providencia para descubrir las palomas de Diana y para poseer el ornitógalo, sinónimo hermético de la leche de la Virgen o Mercurio de los filósofos. Así, Eros, encendiendo el amor en la pareja alquimista, es el único capaz de dirigir el buen rumbo de la sublimación por la que el cuervo se convierte en paloma. Abajo en el centro y enmarcado en una flor el signo de Tauro y a su izquierda un guerrero que descansa alegorizando la mansedumbre propia del buey y de los nacidos bajo este signo. De esta manera, la fuerza activa marciana de Aries ha dado paso a la fuerza venusina del amor. Venus, planeta regente de este signo, expresa el amor espiritual y la atracción más pura en lo sensual. Por ello, es la única fuerza capaz de hacer nacer la inocencia en el corazón y en la mente. Vemos a unos niños que inocentemente juguetean con el casco del guerrero. Ellos son el símbolo del futuro. Más arriba, a la izquierda, sentada en su trono, está la sacerdotisa o segundo gran arcano del tarot. Ella representa a Isis. En sus manos sostiene un libro entreabierto. Este es la Torah, el libro de la ley hebrea. Su pie está posado sobre la luna porque ella es la deidad de la noche. Sobre su pecho la cruz de los elementos. Sobre su cabeza el disco solar rodeado por la luna en menguante y en creciente. Así como detrás del mago en el signo de Aries se encontraba una puerta cerrada en una roca, aquí, por el contrario, Isis descubre su velo. El velo que oculta la enseñanza a los profanos y al descubrir su rostro indica la fertilidad de la naturaleza que se encuentra a sus espaldas. Ella está dentro de un templo. Este es el templo de la sabiduría, el templo de Salomón flanqueado por dos columnas, Chaquín a la derecha y Boaz a la izquierda que representan al hombre y a la mujer. Todo el verdor de este bosque y jardín no es otra cosa que el jardín de Eros o la mansión del amor. Es por eso que vemos multitud de rosas, pues la rosa, emblema del logos y de Venus es el símbolo del logro absoluto y de la perfección. De todo ello, deducimos que los grabados de este signo de Tauro reflejan el trabajo con la fuerza psíquica del amor en el seno mismo de la naturaleza a la que el alquimista imita en toda su labor. Géminis Géminis, tercer signo zodiacal asume la significación general de los gemelos. La piedra de este signo es el verilo oro, su elemento es el aire. Su regente es Rafael, genio del planeta Mercurio y la palabra clave es la razón. Mercurio guía y mensajero es el mediador entre el cielo y la tierra entre el hombre y su conciencia. En el centro del grabado un caduceo de Mercurio este símbolo muy empleado por los maestros del arte está compuesto por una vara o varilla esta es la varilla que Mercurio lanza contra las serpientes y a cuyo alrededor se enroscan originando el caduceo emblema de paz y reconciliación. Todos los autores herméticos hablan de un terrible combate entre dos dragones y la mitología nos enseña que ese fue el origen del atributo de Hermes que provocó su acuerdo interponiendo su bastón. Es el signo de la unión y de la concordia que es preciso saber realizar entre el agua y el fuego. Estas serpientes y dragones representan también ese par de cordones ganglionares que se desenvuelven en la columna espinal conocidos en oriente con el nombre de idá y pingalá los principios masculino y femenino o azufre y mercurio que reflejan la expresión física de las dos naturalezas de forma semejante pero de propiedades contrarias que el arte debe elegir al comienzo de la práctica. De su unión consumada según las reglas de la alquimia proviene aquella doble naturaleza materia mixta que los sabios han llamado andrógino su hermafrodita o espejo del arte. Este es el sentido del espejo circular producto inequívoco de la sublimación cuya expresión reflejan las alas de la espiritualidad. Es así que todo este trabajo del laboratorio debe realizarse de acuerdo a las reglas secretas del arte entre el hombre y la mujer los que vemos sosteniendo el caduceo. El hombre señala hacia arriba dando a entender su principio solar y la mujer señala hacia abajo como fuerza lunar equilibrante. Sobre el margen derecho vemos a un personaje sonriente despreocupado feliz es sin duda un viajero un peregrino nuestro viajero ha caminado por largo tiempo sin embargo su sonrisa es elocuente de hasta qué punto está feliz y satisfecho de haber cumplido su voto pues el zurrón vacío y el bordón sin calabaza indican que ya no tiene que preocuparse de comer y de beber pues él vuelve victorioso después de haberse transformado como el mercurio de los sabios de su regreso de Compostela lo que explica con la rosa que posee pues es la rosa hermética Flos florum o flor de la sapiencia en el margen opuesto la imagen de la temperancia el arcano el arcano 14 de la cabala un ángel con el sol en la frente sobre su pecho un cuadrado encierra un triángulo y en ellos se esconde todo el conocimiento del septenario hombre y del septenario mujer a través del dominio de los cuatro cuerpos inferiores para que resplandezcan los tres superiores así como el trabajo con los cuatro elementos y las tres fuerzas primarias el ángel sostiene una copa en cada mano y realiza la mezcla de los elixires rojo y blanco del que se obtiene el elixir de la larga vida el elixir rojo es el hombre el blanco es la mujer la copa de oro y la de plata tienen el mismo significado y así se obtiene de las aguas de la vida ese resultado maravilloso que es la medicina universal detrás de ambos personajes vemos dos columnas una roja a la derecha y otra negra a la izquierda en la parte superior de la primera hay un fuego ardiente solar el azufre de los sabios del centro nace una vara con ramas símbolo de la fecundación y emblema fálico más arriba vemos un sol jeroglífico de la materia cálida fija y seca la columna de la izquierda sostiene un cáliz símbolo del guionif femenino del cerebro y de la copa de Hermes y de Salomón sobre ella resplandece la imagen de la luna jeroglífico del mercurio materia primera volátil fría y de carácter húmedo de ambas columnas nacen enroscados dos dragones que vomitan fuego estos son los dos dragones herméticos verdaderos principios de la sabiduría cuyo auténtico significado fuera tan celosamente ocultado por los maestros del arte la mayoría de ellos se han contentado tan solo con describir de manera alegórica la unión del azufre y del mercurio generadores de la piedra a la que llaman sol y luna padre y madre filosóficos fijo y volátil agente y paciente macho y hembra águila y león apolo y diana las dos columnas del templo yaquín y boaz el anciano y la joven virgen y de manera más exacta el hermano y la hermana así vemos detrás de ellos la significación del androginismo unido por el fuego sexual de los dragones ella sostiene una escuadra símbolo de la rectitud en el trabajo y él lleva un compás que es la representación emblemática del acto de la creación así como el círculo demarca la culminación de la gran obra a sus espaldas el águila bicéfala que habita en la región de Géminis y que se relaciona con el símbolo de Jano el espíritu identificado con el sol en la parte inferior del grabado y enmarcado en un doble cuadrado el signo representativo de Géminis sobre él un sinocéfalo en el antiguo Egipto el dios Thoth tomaba la forma del ibis el ave sagrada o bien gustaba reencarnarse como sinocéfalo Thoth el escriba y mensajero de los dioses asume la representación del mercurio en posesión de la más perfecta sabiduría inventó la totalidad de las ciencias y de las artes agrimensura astronomía adivinación magia medicina música así como la aritmética y la geometría este sostiene un mundo que es la figura simbólica del primer ser de la materia prima donde la tierra se encontraba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas esta es la razón por la que los grandes maestros han pintado bajo la figura del mundo a ese globo hermético o microcosmos que contenía en sí los materiales reunidos sin forma sin orden sin ritmo y sin medida el Dios Todd Mercurio con un compás en la mano puede tomar la medida del mundo tal como debe hacerlo el alquimista en su laboratorio y es que el obrero en su trabajo debe ser un paciente y escrupuloso imitador de la naturaleza así el hombre prolonga y continúa la creación de Dios y el microcosmos amplía el macrocosmos por eso todos los autores clásicos se muestran unánimes en reconocer que la gran obra es un resumen reducido a las proporciones y posibilidades humanas de la obra divina a la izquierda un unicornio el fabuloso animal que es el atributo de la castidad se dice que para capturarlo se pone en el campo una virgen este se acerca y al apoyarse en su regazo queda capturado con este animal es representado Cristo y por medio de su único cuerno su fuerza insuperable el poder sexual a la derecha un león emblema del oro del sol y del fuego filosófico animal sagrado desde los antiguos tiempos el león salvaje alegoriza las pasiones humanas contra las que Hércules debe vencer en su primer trabajo derrotando al león de Nemea pero que al ser domesticado se convierte en el fuego exaltado azufre alquimista capaz de actuar como agente secreto de las operaciones del laboratorio de esta manera comprendemos que bajo el signo de Géminis y la regencia de Mercurio se esconden las manipulaciones que el adepto debe realizar pacientemente con el agua y el fuego primordiales cáncer 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 es el cuarto signo zodiacal los órficos lo conceptuaban como el umbral por el que las almas entran en la encarnación vemos así el umbral que bordea todo el diseño a manera de arco de entrada el ángel que gobierna este signo es Gabriel regente planetario de la luna la que vemos en la parte superior a su lado la casta Diana deidad femenina relacionada con la naturaleza en general los bosques los animales salvajes con el tiempo y con la luna empuña el arco y las flechas que como símbolo de la potencia sexual significan la luz del supremo poder la luna influye sobre la glándula timo que regula el crecimiento del ser humano por ser su elemento el agua influye sobre todos los jugos lechosos de todas las especies y el flujo y reflujo de los mares que vemos al fondo como motivo principal la luna tiene poder sobre la sal y esta es la base de todo lo viviente dentro del organismo humano existen 12 sales de acuerdo con los 12 signos zodiacales en primer plano y asociada al mundo de las aguas como fuente de fertilidad una concha marina de aquí que la palabra clave de cáncer es fecundación de ella sale una especie de cangrejo animal emblemático de este signo esta concha marina se apoya sobre un cofre este como todos los objetos cuyo carácter esencial es el de contener algo adquiere el sentido de secreto oculto pues encierra algo velado a los ojos profanos como el arca de la alianza tesoro inagotable y fuente de salvación por estar asociado a la luna su color es el plateado y el metal la plata engarzado en un bellísimo trabajo de orfebrería en plata aparece el signo de cáncer que tiene forma de número 69 cáncer es el signo de la reproducción la concepción fetal se verifica con los rayos del signo de cáncer y por ello es el signo del escarabajo sagrado pues en el egipto el escarabajo simboliza el alma así las almas reencarnantes pasan por la esfera de cáncer antes de tomar cuerpo la piedra característica de cáncer es la perla la que vemos junto a un escarabajo el símbolo del escarabajo empujando su bola era en egipto la significación de la esperanza de la vida en el más allá Lao Tse dice que el elegido va con vestidura peluda pero en el pecho oculta una joya la situación es análoga por estar la perla escondida en el interior de la ostra así el conocimiento interior está oculto a los ojos y visible al alma más arriba y en el contorno del diseño hay manos que se apoderan de unas joyas que a su vez salen de las entrañas de los árboles las manos han cumplido siempre un papel muy importante como medio de expresión por ser la manifestación corporal del estado interior del ser humano pues ellas indican la actitud del espíritu cuando ésta no se manifiesta por vía de la palabra vemos así las manos que expresan el anhelo del espíritu apoderándose de las joyas que son las verdades espirituales encerradas en estancias oscuras como símbolo del saber en la parte superior encontramos varios objetos todos ellos más allá de su carácter simbólico son de fundamental importancia en el uso de la magia práctica en primer lugar y de abajo hacia arriba un pentagrama símbolo del hombre autorrealizado signo maravilloso ante el cual huyen los tenebrosos y se prosternan los elegidos arriba una espada emblema fálico del fuego y de la voluntad a la izquierda un triángulo invertido con el que en alquimia se expresa el elemento agua sobre la espada hay un cáliz este es el símbolo del yoni femenino y del cerebro y es precisamente que este trabajo debe realizarse entre el hombre y la mujer tal y como lo expresa la cruz Ankh que vemos a la izquierda de la copa como toda cruz significa la unión de la fuerza positiva vertical del lingam generador y negativa horizontal del guión y receptor su brazo superior es una curva cerrada que expresa lo absoluto este es el símbolo egipcio que nos da la idea de salud vida y felicidad sobre la copa hay una vara o báculo que es la columna vertebral donde se cristaliza la potencia de todos los elementos dispersos mencionados pero todos estos símbolos que expresan fuerzas que el ser humano debe asimilar no podrían ser realizados si no se conociera el artificio o ese secretum secretorum para realizar la gran obra expresado por la llave y la cerradura en efecto el arte para combinar conscientemente todas las fuerzas expresadas por estos símbolos es la alquimia sexual que permite extraer las joyas sagradas o verdades espirituales de sus estancias oscuras más hay algo en todo ello que merece ser observado entre la espada y el pentagrama a la derecha vemos una perla negra o piedra negra los misterios del agua y del fuego del lingam bioni consisten en blanquear esa piedra pues nuestra piedra negra conocida bajo el nombre de dragón escamoso es difícil de encontrar y debido a que está cubierta de andrajos y de múltiples impurezas es en extremo trabajoso desembarazarse de ellas por eso hay que someterla a constantes trabajos en el laboratorio orgánico a fin de limpiarla de sus escorias para verla tomar en cada una de esas operaciones más esplendor belleza y brillo para poseerla y verla convertida en la piedra blanca o gelatina blanca como lo expresa la mano que con avidez la posee más para llegar a tal perfeccionamiento hay en medio un símbolo que atrae y retiene nuestra atención se trata del globo coronado por la cruz este al ser redondo esférico representa la idea de la totalidad y del alma pues el globo hermético es en términos platónicos nuestra propia anima mundi o microcosmos de donde se sustrae la quinta esencia o sal de la sabiduría después de haber trabajado con los cuatro elementos básicos de la naturaleza representados por la cruz que lo corona en el extremo opuesto una serpiente que como encarnación del poder ignio se yergue majestuosa junto a ella el símbolo astrológico hermético de la luna en el costado derecho hay una playa y en ella vemos dos tortugas generalmente se le atribuye un sentido de lentitud en el plano espiritual dado su pesado andar pero como quiera que el interés capital de nuestro estudio es tributado a la alquimia no podemos menos que reconocer en ellas a la masa confusa mercurio en bruto materia primera vil y despreciada por la humanidad más digna de veneración para el obrero fiel con su caparazón circular por encima y cuadrado por debajo vemos en ellas el símbolo de una realidad existencial pues círculo y cuadrado conciernen las formas del mundo manifestado y así comprendemos por qué los adeptos afirmaron que aunque oculta a los profanos la materia primera llamada también pequeño mundo está a la vista de todos y tanto tiene el más rico como el más pobre y sin duda con ella en el trabajo constante del Maituna podrá llegarse algún día a esa ciudad amurallada donde nadie sino los elegidos podrán entrar y que es la Jerusalén celestial expresada aquí por el castillo en síntesis cáncer el cuarto signo zodiacal expresa la idea de la fecundación trabajando con las aguas interiores y a través de la magia práctica adquirir la perla del conocimiento llave única y segura que abre el cofre de maravillas en que se hallan los tesoros inagotables de verdades esotéricas que nos permiten llegar hasta el castillo fortaleza sólo accesible a quienes se han hecho dueños de sí mismos Leo el quinto signo zodiacal Leo corresponde a la fuerza solar a la voluntad al fuego y a la luz clara y penetrante que surge por el umbral de Géminis al dominio de cáncer está ligado a los sentimientos y las emociones la piedra fundamental es el diamante su perfume el incienso y su elemento es el fuego el signo de Leo está gobernado por el sol y su regente es Mijael así se nos presenta como motivo central un sol radiante como quiera que la palabra clave de Leo es vida esto se refiere a que el sol es la fuente de toda vida y el agente maravilloso que sustenta toda la existencia el sol está naciendo del vientre de un león animal consagrado a este signo al que vemos en actitud victoriosa en general el león es signo del oro tanto alquímico como natural y expresa pues las propiedades físico-química de los cuerpos pero los textos alquimistas dan el mismo nombre a la materia receptiva del espíritu universal del fuego secreto en la elaboración del disolvente así el león se convierte en el símbolo por excelencia del fuego sexual oro potable o azufre de los alquimistas en la parte inferior vemos a un hombre luchando con un león este es Hércules el héroe solar que es el símbolo de la liberación individual de la inmortalidad a través de la expiación del error y del mal por medio del sufrimiento y del esfuerzo heroico de los doce trabajos que el héroe debe realizar el primero de estos es dar muerte al león de Nemea cuya piel debía presentar a Euristeo después de intentar en vano dar muerte a la fiera con sus flechas Hércules optó por luchar con ella a brazo partido hasta que consiguió ahogarla con sus poderosas manos luego la degolló y cubriéndose con su piel que lo hacía invulnerable pudo continuar con éxito los restantes trabajos en efecto el dominio sobre las fuerzas pasionarias del fuego incontrolado del sexo que todo lo desbasta y devora es el primer trabajo que el obrero debe emprender en el laboratorio si quiere ver su obra coronada por el éxito pues bien como quiera que todo tiene un orden en la naturaleza el roble pasa por ser el símbolo exacto de la sogue en bruto materia preciosa inicial con la que el adepto debe comenzar su obra natural naturaleza contiene a naturaleza naturaleza se regocija en naturaleza cambia el orden de las naturalezas y hallarás lo que buscas así como la vida así como la vida misma palpita dentro del vientre de la naturaleza la sustancia cristónica del logo solar subyace encerrada en su propio cuerpo así el roble que está hueco representa el tonel que se construye con madera de roble en el que hay que corromper el agua que reserva a fin de liberarla de su habitáculo trabajarla y refinarla por ello dentro del roble hay un niño que descansa sobre la paja aquí la verdad aparece velada bajo dos imágenes distintas la del roble y la del niño ¿no es acaso el agua el habitáculo del fuego? ¿no nos dice también la mitología que la piel del vellocino que halló Jasón estaba colgada de la rama de un roble? ¿no es acaso Jesús quien dijo yo he venido al mundo a prenderle fuego a las cosas? nos encontramos entonces frente a las materias iniciales de la gran obra bajo dos aspectos diferentes pues el roble fue siempre adoptado por los viejos autores para designar el nombre vulgar del sujeto inicial de la obra llamado azógem o mercurio común tal y como lo encontramos en la mina es decir en los órganos creadores y en su interior el niño que es la segura promesa del fuego eterno hijo de Apolo Orfeo el gran héroe de Tracia cantaba y se acompañaba con la lira y lo hacía con tanto arte que las bestias salvajes acudían a oírlo Orfeo a quien vemos consagrado a su arte musical tañe la lira de siete cuerdas símbolo de la unión armoniosa de las fuerzas cósmicas concordancia solo posible a través de la fuerza o potencia sexual que ha sido siempre representada por los cuernos según el éxodo en el templo de Jerusalén se hallaban a ambos lados del altar unos cuernos revestidos de metal entre los cuales se elevaba el humo del sacrificio la lira de igual modo lanza sus sonidos por entre los cuernos laterales de su estructura y así sexo y verbo vibrando en perfecta armonía gobiernan a la naturaleza tanto en lo interior como en lo exterior a espaldas de Orfeo hay girasoles plantas consagradas al signo de Leo vemos también algunas palmeras cuyas hojas están asociadas a la victoria y a la Jerusalén celestial o mundos superiores a manera de escudo y apoyado sobre una planta de naranjas fruto solar que indica la esperanza está el signo alusivo a Leo en lo concerniente a la anatomía Leo gobierna el corazón y la espina dorsal es por eso que en el centro hay un corazón coronado recordemos que los fuegos espinales llegan a través de ciertas cámaras secretas al corazón tranquilo llenándolos de luz cuando eso ocurre se recibe la corona de la vida y se encarna la fuerza de los tres principios creadores en todo el contorno resaltan relieves en dorado color específico de Leo en los que vemos algunos símbolos interesantes vemos un signo con forma de número 4 que en lo concerniente al terreno alquímico se refiere al camino la vía que debe transitar nuestro viajero o peregrino llamado Mercurio con la combinación ayuda y guía del antimonio esa parte de nuestro ser encargada de fijar los átomos de oro en los cuerpos internos sobre el margen izquierdo un sol radiante está rodeado por una serpiente que se muerde su propia cola he aquí uno de los símbolos mayores de la gran obra la figura del círculo gnóstico formado por la serpiente que se devora a sí misma la imagen circular es en efecto la expresión geométrica de la unidad de la afinidad del equilibrio y de la armonía todos los puntos de la circunferencia son equidistantes del centro y están en estrecho contacto los unos con los otros y realizan un orbe continuo y cerrado que no tiene comienzo y no puede tener fin lo mismo que dios en la metafísica el infinito en el espacio y la eternidad en el tiempo los griegos llamaban a esta serpiente uróboros de las palabras urá cola y boros devorador por lo general la cabeza del dragón o de la serpiente señala la parte fija o azufre es decir el fuego sexual y su cola la parte volátil mercurio o energía psicosexual y así ambas no son sino una sola fuerza conocida con el nombre de kundalini en el oriente y oro potable entre los alquimistas de esta manera se nos manifiesta claramente el trabajo con ese fuego y ese agua que se conoce como agua ignia y fuego acuoso representado por el río dorado que en continuo zig zag se desliza suave lento y profundo como nuestra materia abriéndose paso hasta el castillo que desde su cumbre lo divisa todo como el cerde de su morada Virgo Virgo es el sexto signo del zodíaco rige los intestinos y el bajo vientre su metal es el azogue la piedra es la esmeralda la planta característica de Virgo es el olmo su color el amarillo para comprender la intimidad de este signo debemos buscar su origen en el número 6 como ejemplo citaremos las seis puntas de la estrella de Salomón que es el sello del corazón con sus dos triángulos del agua y del fuego que representan al hermafroditismo estado en que las fuerzas son duales positivas y negativas recordemos que Dios en el sexto día de la realización de su gran obra dijo y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó así expresando la parte femenina de la hermafrodita Isis la madre natura simbolizada aquí por una hermosa mujer alada viste un manto que se confunde con el paisaje sembrando la tierra de flores y de frutos ella representa a la sustancia primigenia a la tierra primitiva antes de su fecundación y esa fecundación se lleva a cabo por la espiga que como fuerza solar expresa la fecundidad la germinación el crecimiento y el desarrollo de todas las posibilidades humanas no está hecho el pan con la semilla del trigo y no es acaso el pan el cuerpo de Cristo esta virgen de maravillas sostiene un huevo del que nace una llama según la cosmogonía órfica explicando el principio de las cosas dice que el primer príncipe fue Cronos dios del tiempo del que se originaron el caos y el éter símbolos del infinito y del finito el caos estaba rodeado por la noche constituyendo la envoltura bajo la cual se organizaba la materia cósmica por la acción creadora del éter esta adquiría lentamente la forma de un huevo la noche era su cáscara en el interior de este huevo gigantesco cuyas partes superior e inferior fueron respectivamente la bóveda celeste y la tierra cobró vida el primer ser fanes es decir la luz de forma similar la teogonía hindú refiere la creación de Brahma de esta manera queriendo extraer de su cuerpo las diversas criaturas produjo primero valiéndose del pensamiento las aguas en las que depositó su semilla esta semilla se convirtió en un huevo de oro de igual brillo que el sol en el que nació el mismo en forma de Brahma el padre originario de todos los universos en efecto tras la alegoría de la creación se encuentra el huevo filosofal de los alquimistas en general se llama huevo filosófico o león verde por el término huevo entienden los sabios su compuesto abyecto y despreciado por la humanidad colocado en su vaso adecuado y dispuesto a sufrir las transformaciones que en él provocará la acción del fuego toda esta transformación que la materia prima de la gran obra debe sufrir en el huevo filosófico no podría gestarse fuera del laboratorio en él las materias y los principios se hermanan y complementan originando nuevas creaciones los grandes adeptos afirman que para realizar las operaciones solo son necesarios el azufre y el mercurio pues bien como quiera que virgo está regido por mercurio encontramos algunas representaciones de la materia prima o mercurio en todo el diseño entre las innumerables formas que los maestros del arte han conservado para ocultar esa materia venerable destaca la imagen de la zorra muy apreciada por Basilio Valentín la zorra representa un estado del mercurio en que se ha fijado coagulado a través de las distintas operaciones así la zorra va tomando la imagen de la tintura tan necesaria para el trabajo mas un viejo axioma nos enseña que toda tintura seca es inútil en su sequedad por lo que debe una y otra vez disolverse para volver a coagularse y esa transformación se hace posible cuando el hombre y la mujer exaltan el valor de lo sexual y trabajan con los elementos del laboratorio interior es decir el falo y el útero el lingam bioni representados aquí por la retorta y el atanor la retorta de vidrio sin duda que sirve para destilar es por su forma un emblema fálico en cuanto al atanor toma igualmente la forma de una torrecilla levantada sobre bóvedas en él encontramos las partes constituyentes del hornillo alquímico cenicero torre y cúpula representando así al bioni órgano sexual femenino de esta manera la zorra se nos presenta como el resultado del trabajo con el atanor y la retorta otro símbolo que se refiere al mercurio es el ibis el ave devoradora de serpientes en el antiguo egipto se le relacionaba con tot dios de la sabiduría la elección de este ave se debió a que cuando el ibis duerme pone la cabeza debajo del ala y adopta la forma de un corazón hecho significativo si se tiene en cuenta que en el trabajo con el mercurio se llega a las altas iniciaciones con el corazón y no con el intelecto estas altas iniciaciones y la conquista de los diferentes mundos de conciencia han sido representados siempre entre los hermetistas por la cábala hebraica de la que vemos un esquema en el libro abierto debajo de este unos papiros y un libro cerrado con la inicial M bajo el signo del libro cerrado advertimos el sentido oculto de su enseñanza el guarda en efecto el espíritu pues la inicial M se nos revela como misterio mercurio y más exactamente como magnesia o magnés es decir el espíritu universal de los metales o fuego elevado a su máximo poder y una vez más en osaquí velado bajo la alegoría ante el fuego misterioso que lava los pecados del mundo igual que Jesús pues los antiguos maestros le llamaban nuestra magnesia se ha dicho que cuando la pareja tántrica realiza su unión mística ella trabaja con los cuatro elementos de la naturaleza el fuego representado por el león la tierra alegorizada por el toro el aire por el águila y el agua por el ángel todos ellos vibrando en armonía dan origen a un quinto elemento este es el poder electrosexual llamado kundalini y que vibra con el éter una vez más nos encontramos ante el emblema egipcio del mercurio el sinocéfalo o mono con cabeza de perro representación de tot dios de la sabiduría quien sostiene una balanza la que equilibra con una pluma de avestruz símbolo de maat la verdad en el juicio de los dioses junto a la balanza vemos el signo que en magia corresponde al planeta mercurio y debajo del sinocéfalo el carácter que representa la inteligencia de este planeta dice el venerable maestro Samael Aumbeor en su curso zodiacal refiriéndose al signo de Virgo mira hijo mío aquí está el sello del corazón a aquellos que visiten nuestra isla blanca les daremos a beber en tres vasos tres arcanos deliciosos el uno es tan verde como la esmeralda es la fuerza sexual de la virgen madre Isis la naturaleza el otro es tan azul como el cielo es la fuerza sexual del reino del espíritu y el otro es como el rocío de las hojas en la noche es la fuerza sexual del absoluto inefable pues bien estas tres modalidades de la fuerza sexual son representadas aquí por la virgen el faraón que sale de su templo entre las columnas de Jaquín y Boaz y la nebulosa del absoluto o el arché del griego argí o principio macro cósmico de donde salen los mundos que son las mismas del arché del microcosmos hombre mujer de donde salen las creaciones que dan lugar a los cuerpos existenciales superiores del ser los cuales están hechos de sal azufre y mercurio por ello mercurio el mensajero de los dioses envuelve con sus manos a la nebulosa donde las fuerzas sexuales del macrocosmos se depositan en el ser humano y lo de arriba se hace a análogo a lo de abajo por intercesión del poder de la estrella de la mañana el resplandeciente dragón de sabiduría el cristo íntimo que brilla sobre la cabeza de la madre cósmica de esta manera Virgo alude a la potencia creatriz de la naturaleza desde el caos de la creación hasta la madurez de la espiga Libra Libra es el séptimo signo zodiacal y por lo tanto se relaciona con el extenso simbolismo del siete Libra es el signo del equilibrio trátese del plano cósmico o del psíquico de la legalidad y la justicia social así como de la interior el metal de Libra es el cobre la piedra es la crisolita su perfume es el gálvano y su color es el verde el signo de Libra está asociado al elemento aire y recibe el influjo de Venus la flor característica es el Narciso la flor blanca que vemos en la parte inferior la mitología griega nos enseña que Eco se enamoró de un joven de Tespis llamado Narciso pero viéndose desdeñada por él fue a ocultar su dolor a unas apartadas cuevas hasta que sus huesos se convirtieron en piedra en cuanto a Narciso para castigarlo por su desdén amoroso los dioses le infundieron una ardiente pasión por su propia imagen así el adivino Tiresias predijo que solo viviría mientras no pudiera verse a sí mismo pero un día en que estaba inclinado sobre las aguas tranquilas de una límpida fuente vio sus facciones reflejadas en la superficie y sintió por esta figura irreal una pasión tan profunda que en adelante nada pudo distraerlo ya y languideció allí mismo transformándose en la flor que lleva su nombre y que crece en efecto en las márgenes de las fuentes así el mito de Narciso se concibe no como una manifestación primordial del plano sexual sino del plano cósmico porque el mundo es un inmenso Narciso en el acto de contemplarse a sí mismo por lo que Narciso es el símbolo de esa actitud contemplativa introvertida y absoluta sobre esta flor hay un cubo transparente este representa sin duda a la piedra cúbica perfecta piedra de los filósofos o piedra filosofal en el centro de ella una esfera da el sentido de la perfección y la totalidad es el rotundus alquímico la esfera se identifica con el globo que por similitud con los cuerpos celestes se considera alegoría del mundo e imagen de la materia inicial de los sabios pero más exactamente nos encontramos ante una perla de la que se eleva una rosa roja volvemos a encontrarnos así la rosa hermética flor de la gran obra más conocida bajo el vocablo de piedra filosofal de modo que es fácil captar la relación existente entre las rosas y las perlas ya que esta piedra aún se llama perla preciosa en cuyo centro vemos el emblema de libra con una de sus patas delanteras apoyadas en el cubo dos esfinges aluden a los elementos y las fuerzas la esfinge ese ser fabuloso con patas de león y de toro alas y cabeza humana representa al fuego la tierra el aire y el agua primordiales sentadas una frente a la otra aluden a los eternos pares de opuestos el hombre y la mujer lo positivo y lo negativo lo blanco y lo negro pues es sabido que son los opuestos los que mantienen el equilibrio en todo lo creado como los platillos de la balanza estos pares de opuestos estuvieron en la edad media representados en los pisos ante los altares de las catedrales góticas con los colores blanco y negro pues bien estas dos esfinges tienen como escenario un piso con baldosas blancas y negras que son en definitiva una representación de los poderes de la luz y de las tinieblas símbolo de la distribución dualista de las fuerzas el arquetipo del yin y del yang aparece sobre la rosa expandiendo a su alrededor la energía de los dos campos resultantes de que se haya dotado cada una de ellas tiene un circuito en medio del tono contrario para simbolizar que toda modalidad encierra siempre un germen de la opuesta de estas dos fuerzas nace el fuego la llama ingente dadora de toda potencia y origen de toda dádiva dos manos sostienen el fuego primordial fruto del amor que proviene de la sabia combinación de las fuerzas dualistas entre el hombre y la mujer y esta combinación de fuerzas positivas y negativas lleva por excelencia el signo de la cruz ahora bien la cruz es el jeroglífico alquímico del crisol crucet al que se le llamaba antiguamente en francés cruzol crucible o croisset y que en latín crucibulum crisol tenía por raíz crux crucis cruz efectivamente es en el crisol donde la materia prima como el propio cristo sufre su pasión es en el crisol donde muere donde muere para resucitar después purificada espiritualizada y transformada de esta manera ese fuego ingente y poderoso debe ascender por ciertos canales espermáticos conocidos bajo el nombre de hidá y pingalá que se enroscan tres veces y media a lo largo de la columna vertebral y que están representados aquí por los tallos del rosal que se entrecruzan por el palo vertical de la cruz en cuyo centro vemos una vez más la rosa así la cruz del hijo del hombre revela de buena voluntad los arcanos de la ciencia universal y los tesoros del arte hermético ella sola permite a quien posee su sentido abrir la puerta del jardín cerrado de las espérides y tomar sin miedo para su salvación la rosa del adeptado este es el símbolo por excelencia utilizado por los auténticos hermanos de la fraternidad rosa cruz de los mundos superiores esta cruz forma a su vez una balanza virtud esencial del signo de libra y elemento indispensable en la escena del juicio llamada psicostasia en los antiguos papiros egipcios del libro de los muertos y en cuyos platillos resaltan la pluma símbolo de maat en el juicio o sea la verdad justicia y en el otro la vasija que alegoriza el corazón que ha sido purificado por el fuego en ambos extremos de la balanza dos personajes un sacerdote o iniciado con rostro de ibis y una sacerdotisa con los atributos del segundo arcano del tarot este ser mítico ataviado a la antigua ausanza egipcia está rodeado por dos serpientes la positiva y la negativa formando con su propio cuerpo un caduceo de mercurio donde aparecen también las alas del espíritu y de la sublimación de la materia este iniciado con cuerpo humano y testa de ave ibis es en sí mismo la representación del mercurio de la sabiduría como lo es Thoth el escriba de los dioses lleva en su mano y sobre su sexo la cruz Ankh símbolo del poder y de la vida universal con sus dos vástagos haciendo cruz y el cero radical o absoluto que todo lo abarca ella la sacerdotisa es en sí misma Isis la vaca sagrada sobre su cabeza los cuernos del boiapis su divino esposo de los que se desliza el velo de la sabiduría y una esfera que encierra una estrella de siete puntas concordancia esta con el séptimo signo y el equilibrio de las tres fuerzas primarias en lo espiritual y de los cuatro elementos en lo material sobre su frente el símbolo del planeta Venus el lucero del amor y en su mano izquierda un cistro antiguo instrumento musical que con su sonido alegoriza el verbo creador desde el centro de la cruz una mano señala hacia arriba al símbolo del infinito el santo ocho con el sol y la luna en perfecto equilibrio después de este análisis de los símbolos y fuerzas expresados en Libra se comprende la importancia y el valor del equilibrio necesario en lo psíquico en lo espiritual y en lo material para que surja la llamarada de la comprensión en la mente en el corazón y en el sexo de los auténticos hijos de la sabiduría escorpio con escorpio el octavo signo zodiacal entramos en el imperio de la fuerza y del poder en el reino mágico de Plutón cuyos símbolos son el águila y la serpiente y en la ignia morada del belicoso Marte su metal es el imán su piedra el topacio su perfume el coral la planta correspondiente es el roble la flor el crisantemo el color el rojo Marte planeta que rige a escorpio y del que vemos una vez más su signo astrológico hermético arriba a la izquierda está gobernado por Samael rey de los volcanes y los terremotos entre los animales encuentra su representación en el escorpión escorpio rige los órganos sexuales y estos son el habitáculo de las aguas puras de vida en efecto el elemento correspondiente a este octavo signo es el agua y así se descubre ante nuestra vista en primer plano un escorpión que extrae de las aguas un dodecaedro en el que aparece inscrito el símbolo de escorpio esta piedra sólida dura y de textura cristalina es pues una sal pétrea de donde sus calificativos herméticos de salitre en francés salpétre del latín salpetri sal de piedra sal de sabiduría o sal allen broth indican que este cristal es el espíritu o fuego encarnado que asegura al hombre el acceso a los supremos conocimientos de la gnosis pues es en sí misma la sabiduría la analogía alquímica nos enseña que esta es también la sal amoniacal pues bien desde la antigüedad se relaciona la sapienza con el rey salomón es decir la sal de amón pues amon ra la gran divinidad solar de los egipcios era extraordinariamente representado con cabeza de carnero y que al igual que cristo no es sino el espíritu y fuego encarnado recordemos pues que este animal es la imagen del agua de los sabios al igual que el disco solar amón salomón o la sal de amón completa la trinidad de los principios de la obra siendo los otros el azufre y el mercurio de la que realiza la concordia la unidad y la perfección en la piedra filosofal esa piedra bendita que sólo puede extraerse con ayuda del escorpión es decir del poder del sexo pero este escorpión desde el punto de vista de su función sexual se ve amenazado por el peligro de la caída pues en sí mismo representa al verdugo y nada hay más de cierto en ello pues el poder sexual o del escorpión puede liberar o esclavizar gracias a ese poder que según Hermes Trismegisto contiene la fuerza fuerte con toda fuerza la energía del logos del demiurgo platónico o crística puede ascender y brillar en el cáliz del cerebro esta copa con la que Cristo celebrara el rito de la última cena junto con la lanza se convierten en los pilares emblemáticos de la tradición hermética en la que el mito del santo grial encuentra su exacta correspondencia el graal es el más alto misterio de la caballería mística es el velo del fuego creador el deus absconditus en la palabra inri es el vaso pirógeno de los parsis que se representa en llamas es también la copa que la divinidad egipcia Serapis ostenta sobre su cabeza y que es llamada Gardal en las riberas del Nilo adorado también por las sacerdotisas Teptá y ese dios fuego ese dios amor se encarna en cada ser ya que todo en el universo tiene su chispa vital es el cordero inmolado desde el comienzo del mundo que la iglesia católica ofrece a sus fieles bajo las especies de la eucaristía conservada en el copón como el sacramento del amor pues el copón así como el graal y las crateras sagradas de los distintos cultos alegoriza al órgano femenino de la creación así la sangre que huye en el santo cáliz es la fermentación ignia de la vida producida por la unión del pan y del vino del sacrificio místico por eso los evangelios hacen decir alegóricamente a Cristo yo soy la vida soy el pan vivo y he venido a prender fuego a las cosas de esta manera envuelta bajo el signo que encierra la copa sacra esa simiente de salvación no debe en modo alguno ser extraída de su receptáculo sino para sufrir en sí misma el drama de la pasión y muerte este punto importante en el que se hayan concentrados los elementos y los principios de los más elevados conocimientos no podría ser buscado ni hallado en la vida pues ella irradia a nuestro alrededor y nos basta saber observar para ver sus variadas manifestaciones es en la muerte donde podemos reconocer ese ámbito invisible de la espiritualidad pura donde el alma liberada de sus vínculos egoicos se refugia y se establece en la luz así la alquimia se representa como la llave maestra del nacimiento en la formación de los cuerpos supradimensionales y de la muerte de lo ilusorio representada aquí por un niño que sostiene una calavera entre sus delicadas manos para el filósofo la muerte se presenta como la primera y más importante de las operaciones del arte es simplemente la clavija maestra que une el plano material con el plano divino caracterizada desde el punto de vista de su acción alegórica envuelta bajo el manto del simbolismo la muerte de los metales viles o agregados psíquicos que cubren la piedra de los filósofos se halla velada por el combate que el caballero o azufre secreto libra con el azufre arsenical del viejo dragón de este duelo alegórico que el fuego del espíritu santo mantiene contra el fuego venenoso de la lujuria instintos perversos y pasiones incontroladas del sexo nace la piedra astral blanca pesada y brillante como la plata que es esta sal pura admirable muchas veces lavada y cristalizada sabiduría integral alcanzada tras dolorosos trabajos donde la meditación de fondo se convierte en factor indispensable ahora bien la asistencia la ayuda la revelación y la iniciación solo advienen por mediación de la serpiente la diosa Isis la madre de todas las cosas así el poder ignio devora una calavera como expresión inequívoca de la única fuerza capaz de lograr las transformaciones necesarias y pasar de la muerte al nacimiento y elevar las alas del espíritu cual el águila en libertad pues los filósofos han dado a esta difícil y paciente labor de unir la naturaleza ígnea y mercurial del compuesto el nombre de águilas la serie de operaciones cuyo conjunto conduce a la unión íntima del azufre y del mercurio del fuego y del agua lleva también el nombre de sublimación hacer volar el águila significa según la expresión hermética hacer salir la luz de la tumba y llevarla a la superficie que es lo propio de toda sublimación verdadera de esta manera bajo el signo de escorpio vemos reflejado ese sendero escabroso harto difícil que los filósofos de todos los tiempos han mantenido bajo el más estricto secreto y que la ciencia pura a través de los verdaderos hijos de Hermes ha expresado bajo inúmeros motivos simbólicos que despiertan en el alma simple del investigador sincero esa fe inquebrantable que augura el feliz retorno hacia la espiritualidad sin límites Sagitario con el noveno signo entramos en la esfera de Sagitario este signo rige en la anatomía del ser humano las caderas y los muslos su metal es el estaño el aloe es su perfume su piedra es el zafiro azul la planta asociada a este signo es el maguey la flor característica es la hortencia el color de Sagitario es el azul color que predomina en todo el diseño en el centro y sobre una roca un centauro armado de un arco apunta con su flecha al cielo se trata de un símbolo cósmico que expresa al hombre completo animal espiritual y digno de lo divino el hombre constituye así un nexo entre el cielo y la tierra la mitología griega refiere que a pesar de poseer un carácter salvaje dados a la lascivia y la embriaguez algunos de los centauros llegaron a ser famosos por su sabiduría como Quirón a quien Zeus colocó entre los astros incluyéndolo en la constelación de Sagitario Sagitario centauro o arquero significa la triple naturaleza el caballo representa la estructura instintiva el hombre simboliza el aspecto humano capaz de lograr la completa y total integración con la mónada la parte espiritual expresada por la flecha ¿cuál es en verdad el único poder capaz de lograr tal integración? sin duda esta figura habla del poder sexual pues el arquero cubre sus espaldas con una piel de macho cabrío y es bien sabido que la naturaleza ha dotado a este animal de un extraordinario poder sexual por ello se ha convertido en el símbolo de las fuerzas que deben perfeccionarse sublimarse no es otro que el lucifer en el gimnasio psicológico de la existencia humana se necesita de un entrenador es este el divino daimon de sócrates el entrenador psicológico que cada uno lleva dentro y que a través de múltiples tentaciones nos educa para que en nosotros broten las virtudes es el baphomet de los templarios nombre que debe leerse al revés para entender verso significado temp op ab símbolo de las palabras latinas templi omnum ominus pacis abas que quiere decir el padre del templo paz universal a los hombres esta imagen sobre la cual no se poseen más que vagas indicaciones o simples hipótesis jamás fue un ídolo como algunos han creído sino tan solo un emblema completo de las tradiciones secretas de la orden debemos ahora tratar de desprender de él el sentido escondido tras esta denominación en la expresión hermética pura correspondiente al trabajo de la obra baphomet procede de las raíces griegas que significan tintorero y luna y por extensión madre o matriz lo que vuelve al mismo sentido lunar ya que la luna es en verdad la madre o matriz mercurial que recibe la tintura que es la semilla del azufre o fuego que representa al macho al tintorero en la generación metálica así el baphomet de los templarios el lucifer de los cristianos la fuerza electrosexual integrada con el hombre se convierte en la imagen del centauro quien tensa un arco en cuya flecha recibe el fuego universal en forma de rayo proyectado por Júpiter regente de este signo junto a quien descansa el águila el ave diurna símbolo del sol y del fuego sexual que contiene la flecha la cual como emblema fálico forma parte del arquetipo de Sagitario que vemos en la base de la roca y sobre el cual aparecen ciertos signos relacionados con el planeta Júpiter y sus inteligencias pero más aún el signo específico de este astro figura en la parte inferior guardado por criaturas elementales y cerca de un unicornio emblema de la castidad Sagitario el noveno signo zodiacal expresa la fuerza trascendental del sexo que en cábala es el fundamento que y se haya asociado al sefirote Yesod entre los arcanos del tarot el nueve corresponde al eremita o ermitaño ese personaje solitario que nos parece un anciano taciturno y pensativo avanza apoyado en su bastón mientras sostiene en su diestra una lámpara el eremita al igual que todos los sabios avanza iluminándose con la lámpara de Hermes la sabiduría y se apoya en el poder de su bastón que reside en su médula espinal y sus siete iglesias desarrolladas de esta manera comprendemos que cada ser humano en el fondo es un centauro pues llevamos nuestra parte instintiva humana y divina y todas ellas trabajando en armonía permiten elevar nuestra alma hacia una florescencia necesaria cuando se anhela de verdad trascender la humana condición de los seres y provocar en la materia grave la eterna sapiencia que según Salomón es más preciosa que las perlas y no hay tesoro que la iguale Capricornio Capricornio el décimo signo zodiacal rige las rodillas y la piel su metal es el plomo y su piedra el onyx el perfume es el extracto de pino y la flor el loto Capricornio se asocia al elemento tierra la palabra clave es obstrucción el arcángel orifiel es el gobernante de Saturno planeta que rige a este signo Saturno el viejo de los siglos tiene como atributos el reloj de arena y la guadaña el primero es la figura del tiempo único dispensador de la sabiduría que se complementa con la imagen del anciano pues los filósofos lo expresan en la actitud senil y cansada de hombres que han trabajado largo tiempo por obtenerla así el tiempo se convierte en la imagen de la prudencia pues por tiempo han sido y por tiempo serán todas las cosas latentes inventadas tal es la causa por la que los antiguos han llamado Saturno al tiempo padre de la verdad y verdad hija del tiempo el segundo de sus atributos la guadaña es también el símbolo de la cosecha y de la nueva esperanza de renacimiento en cuanto al anciano venerable se nos presenta en el terreno alquímico como el emblema del azufre de los sabios pues este ha sido llamado por los viejos autores del arte latón cuervo Saturno cobre bronce azufre negro prisión del oro tumba del rey etc gracias a esa materia venerable a ese fuego regenerador el alquimista obtiene la disolución de los cuerpos pues el hermetismo enseña que Saturno representante simbólico del primer metal terrestre generador de los demás es también su único y natural disolvente cuando los poetas griegos cuentan que Saturno conocido como Cronos devoraba a sus hijos la verdad se nos presenta entonces luminosa y patente pues es exacto y lógico pretender que el disolvente o fuego se coma el metal y que así el anciano fabuloso devore a su progenie el color negro fue atribuido a Saturno el cual se convirtió en espagiria en jeroglífico del plomo en astrología en planeta maléfico en hermetismo en el dragón negro o plomo de los filósofos en magia en la gallina negra etcétera en los tiempos de Egipto cuando el recipiendario o neófito estaba a punto de sufrir las pruebas de la iniciación un sacerdote se acercaba a él y le murmuraba al oído esta frase misteriosa acuérdate que Osiris es un dios negro pues Osiris considerado entre los egipcios como dios de los muertos se integra al simbolismo general del viejo Saturno ya que es también la imagen del caos primitivo donde las semillas de todas las cosas se mezclan y confunden de la noche y de la muerte existen dos tipos de muerte una la que alcanza a todos los mortales otra la que criba y purifica los cuerpos imperfectos y que toma fuerza en las serpientes que deben ser dominadas como lo hace el pequeño Hércules al pie de su cuna estas dos serpientes enviadas y dadas por Juno que es la naturaleza metálica son las que el fuerte Hércules es decir el sabio debe estrangular en su cuna o sea vencer y matar hacerlas pudrir corromper y engendrar en el comienzo de su obra son las dos serpientes enroscadas en torno al caduceo y vara de mercurio con los que ejerce su gran poder y se transfigura como quiere aquel que dé muerte a una matará también a la otra porque una no pueden vivir más que con su hermana son en efecto el sol y la luna de fuente mercurial y origen sulfuroso cuya naturaleza se desenvuelve en el cuerpo de la seta otorgando los poderes capaces de dominar las manifestaciones del deseo pasionario representado aquí por el cocodrilo que el pequeño Hércules mantiene bajo sus pies tal es el sentido por de más claro del personaje que al pisar el cuello de la serpiente que se arrastra por el suelo intenta victorioso alcanzar la luz del nuevo día brillando en su conciencia sobre la piedra una cabra animal emblemático de Capricornio se complementa con la escena con la escena de abajo y alude a la doble tendencia de la vida hacia el abismo en el agua y hacia las alturas en las montañas en la roca hay varios grabados en la parte superior el símbolo del planeta Saturno herméticamente este aparece también junto al niño Hércules otros aluden a las inteligencias saturnianas en su doble aspecto positivas y negativas una visión general de este diseño de Capricornio nos da la idea fundamental del renacimiento a través de la muerte de la que nace la luz sobrenatural del nuevo día cuyo reflejo pespuntea el contorno de una enorme calavera rocosa de la que se deslizan algunos niños imagen del nacimiento de nuevas virtudes y de la esperanza del futuro acuario acuario es el undécimo arquetipo zodiacal en la anatomía del ser humano rige las pantorrillas y los tobillos los metales asociados a este signo son el aluminio el uranio y el plomo sus piedras características son el zafiro y la perla negra su perfume el nardo y su color el verde la palabra clave es el altruismo acuario es signo de aire y está regido por el planeta urano y sus genios planetarios son archer Isaac Macrell se simboliza acuario con el emblema del servidor de la humanidad vertiendo el agua del conocimiento para mitigar la ignorancia del mundo entendemos que ese servidor lo lleva todo ser humano en su interior es ese poder sexual que vierte desde su cántaro o gónadas sexuales la fuerza mediante la cual toda criatura humana puede mitigar la ignorancia reconocemos en esas aguas un poder flamígero pues se trata del agua que no moja las manos del agua ígnea o fuego acuoso del que tanto han hablado los maestros del hermetismo pues bien la reacción mutua de estos elementos primarios agua y fuego proporciona el mercurio común llamado azogue de calidad mixta que es este agua ígnea o fuego acuoso que sirve de disolvente para la preparación del mercurio filosófico alma metálica del esperma sagrado mucho se ha escrito acerca de este agua tan difícil de encontrar y que citan los textos de la sabiduría antigua libros religiosos manuales iniciáticos y escritos herméticos sin duda la preparación de ese disolvente ha permanecido bajo un velo de tinieblas un célebre alquimista refiriéndose a la obtención del mercurio dice que si la técnica reclama cierto tiempo y demanda algún esfuerzo como contrapartida es de una extrema simplicidad cualquier profano que sepa mantener el fuego la ejecutará también como un alquimista experto no requiere pericia especial ni habilidad profesional sino sólo el conocimiento de un curioso artificio que constituye ese secretum secretorum que no ha sido revelado y que probablemente no lo será jamás ahora bien el venerable maestro Samael Aumbeor dice al respecto todas las narraciones simbólicas de los libros espiritualistas cuando nos hablan de la iniciación son totalmente alegóricos porque nunca jamás nadie antes de mí había descorrido el velo de los siete grados del poder del fuego estos siete grados del poder del fuego que el gran avatar de acuario ha explicado a la humanidad se ven claramente representados por las siete flores de loto que se abren al ser regadas con el agua pura de vida son los siete chakras los siete poderes del kundalini que se desarrollan en los siete cuerpos supradimensionales del ser humano se sabe que la alquimia se fundamenta en las metamorfosis psíquicas operadas por el espíritu denominación otorgada al dinamismo universal emanado de la divinidad el cual mantiene la vida y el movimiento provoca su detención o su muerte hace evolucionar la sustancia y se afirma como el único animador de todo cuanto es pues este espíritu es el fuego que actúa como mediador entre la vida material y la muerte espiritual el nacimiento enseña poco pero la muerte de la que nace la vida puede revelarnos lo todo por ello la disolución llamada muerte por los viejos autores se afirma como la primera y más importante de las operaciones de la obra la que el artista debe esforzarse en realizar antes que cualquier otra los bucráneos esas testas descarnadas del buey solar los fémures cruzados y los esqueletos enteros de la iconografía alquímica revelan a ciencia cierta ese proceso indispensable que los adeptos han llamado disolución o muerte pues bien solo por el paso a través de la muerte dispensadora de la luz y asilo de la sabiduría representada aquí por una enorme calavera es posible llegar hasta el santuario de la verdad inviolada en el que el hombre renovado respeta honra y venera a Dios así fue desde el comienzo en el tiempo bendito y dichoso de la edad de oro durante el cual vivieron Adán y Eva en estado de simplicidad e inocencia pues la edad de oro comienza en acuario es bajo el signo del aguador que la humanidad se enfrenta al signo del Leo el león de la justicia cósmica donde la tierra y todo cuanto en ella hay debe traspasar el umbral de una cíclica resurrección esta historia cíclica se abre en el capítulo 6 del Génesis con el relato del diluvio y concluye en el 20 del apocalipsis en las llamas ardientes del juicio final Moisés salvado de las aguas escribió el primero San Juan figura sagrada de la exaltación solar cierra el libro con los sellos del fuego y del azufre así bajo la égida del agua y del fuego simbolizando claramente las corrientes sexuales urano es decir uranas el fuego y el agua primordiales instruye desde lo profundo de la conciencia pues urano como regente de las glándulas sexuales es el primer revelador de los misterios de la vida y de la muerte cuyo signo astrológico vemos a la izquierda y el de Saturno a la derecha este último por ser casa de acuario y señor de la muerte piscis piscis es el decimosegundo y último signo zodiacal en la anatomía del ser humano rige los pies en el reino de los metales está asociado al platino y al estaño su piedra es la amatista y su perfume es el tomillo la palabra clave de piscis dignidad se asocia al elemento agua y en el orden planetario está regido por Neptuno y por Júpiter de los que vemos sus signos en la parte superior a la izquierda el tridente de Neptuno como expresión de las tres fuerzas primarias con el cual el dios del mar rige su imperio oceánico y a la derecha el signo de Júpiter que representa la luna creciente y la conciencia del alma unida a la cruz de la materia Neptuno el dios de las aguas universales sentado en el lecho marino sostiene con sus manos dos peces unidos por una cinta con doce estrellas en tanto hace resurgir las energías cósmicas en el seno del océano primordial este duodécimo signo en su transcripción analógica al plano existencial y psíquico en su aspecto superior corresponde al misticismo trascendental y a la negación del yo personal y sus pasiones y en el aspecto inferior corresponde a la derrota y al fracaso el exilio o la reclusión este doble aspecto se ve claramente expresado por los dos peces que sugieren la idea de la evolución por el pez de la derecha y de la involución por el pez de la izquierda así ambos al estar unidos por las doce estrellas refieren un ciclo completo de manifestación siempre constante a través de las doce estrellas zodiacales todo ser humano nace en cada reencarnación bajo un astro distinto a fin de irse redondeando el ego poco a poco pero hay un astro que rige nuestro interior y ese astro nunca cambia ese es el astro padre la estrella que siempre nos ha sonreído cada uno de nosotros tiene su herencia espiritual y astral de su padre que está en los cielos o esferas de conciencia cósmica el sistema solar se desenvuelve dentro de la matriz del zodíaco y los 24 ancianos de los que habla el apocalipsis y sus doce jerarquías zodiacales trabajan desde este sistema solar por medio de sus rayos planetarios todas las facultades mentales psíquicas y espirituales son influidas por las ocultas propiedades de la escala de causas dimanentes de las jerarquías de genios planetarios y no por los planetas físicos mas en verdad la influencia psicoespiritual que emana del padre de todas las luces es la fuerza capaz de lograr la auténtica revolución interior de todo caudillo de sí mismo él es el único testigo de todas las edades del mundo él es el único que dispone de la muerte y la convierte en su nodriza y su madre haciéndole parir la vida a través del zodíaco cósmico donde se procesan las almas en las distintas edades del mundo en resumen la tierra como todo cuanto vive de ella en ella y por ella tiene su tiempo previsto y determinado está así condenada a morir a fin de renacer y estas existencias temporales comprendidas entre su nacimiento y su muerte han sido llamadas ciclos por la mayoría de los filósofos antiguos el ciclo es el espacio de tiempo que separa dos convulsiones terrestres las cuales se consuman a raíz de una revolución completa de ese gran periodo circular a través del zodíaco macrocósmico el 4 de febrero de 1962 los planetas se reunieron en la constelación del aguador y bajo la regencia de urano señor del agua y del fuego universal comenzó la edad de acuario y con ella un nuevo ciclo de manifestación cósmica donde la luz del padre resurge en el brillo de la edad de oro bajo el cielo puro de una tierra rejuvenecida el hombre admira las obras divinas sin manifestaciones exteriores y sin velos contemplativo ignorando la necesidad el deseo y el sufrimiento experimenta por el señor del universo ese reconocimiento emocionado y profundo que poseen las almas simples y ese afecto sin límite que vincula al hijo con su padre con su madre y se o o y o o o o o o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.